¿Qué pasó con Isco de ser el favorito de Ancelotti a estar desaparecido? No hace mucho Francisco Isco Alarcón era una pieza fundamental en el Real Madrid, una apuesta del conjunto merengue a corto y largo plazo, pero algo sucedió en el camino que finalmente no se cumplió con lo que podía llegar a ser. El malagueño llegó al Madrid jugando casi todos los partidos en las tres primeras temporadas. Muchas veces no era titular seguro, pero era utilizado como revulsivo y vaya que sí cambiaba partidos, pero con el paso de los años sus apariciones han ido decayendo. En la primera etapa de Ancelotti el italiano estaba maravillado con Isco, era pieza fundamental en su equipo y en muchas ocasiones se declaró fan del estilo del jugador, comandando el medio campo y convirtiéndose en el amo y señor de él. Después llegaría Benítez y tampoco le fue mal, incluso llegó Zidane y su protagonismo también era amplio, un jugador distinto que marcaba diferencia. Llegaría un entrenador que le haría sonreír nuevamente y con el que podía ganarse por un buen tiempo la titularidad, la cual venía peleando desde las primeras temporadas. Julen Lopetegui llegaba al Madrid y la suerte le sonreía a Isco. En el corto paso que tuvo Lopetegui por el banquillo del Real Madrid, marcó mucho a Isco porque el jugador tenía completa libertad de hacer lo que quisiera dentro del campo. Disfrutaba y el entrenador español lo dejaba disfrutar y divertirse. Pero hay un momento que fue el antes y el después de Isco Alarcón. El centrocampista fue operado el 25 de septiembre del 2018. Salió del quirófano sin apéndice, pero sin algo más porque desde entonces no volvió a ser el mismo. Su fútbol no era tan explosivo como antes. La situación de Isco no es nueva como pueden ver. Ya lleva años arrastrándolo. Se fue Julen Lopetegui y llegó Solari. A partir de ese momento Isco comenzó a rebelarse. Quería la confianza del técnico. Con Lopetegui demostró que cualidades y fútbol le sobraban para ser titular. Pero optó por el camino erróneo. Enfrentarse a Solari. Desde ese momento Isco perdió toda oportunidad. Al menos en el tiempo que estuviera Santiago Solari en el banquillo merengue. Se olvidó de hablar y de demostrar dentro de la cancha. No fuera de ella. Ahí es donde comenzaría la caída libre al abismo. Pero un rayo de luz llegaba a su vida cuando destituyen a Solari y regresa Zidane. La ilusión de volver a tener oportunidades. Pero fue todo lo contrario. En los últimos momentos de Sisu, Isco pasó a ser completamente borrado. El francés dejó de confiar en él y la caída libre al abismo continuaba. Con el retorno de Ancelotti se volvía a mirar optimista. Quería volver al mejor nivel como en la primera etapa con el italiano. Isco arrancó con todo desde el verano. Buscaba redimir los malos años que ha tenido y dejar en el pasado la suplencia. Pero tristemente eso no ha ocurrido porque desde que arrancó la temporada el español ha sufrido varias lesiones o molestias que no le han permitido seguir a tope. Pasó de ser de los favoritos de Carleto a estar completamente borrado. Solo ha podido jugar seis partidos en Liga y en Champions ni siquiera ha debutado. Como lo decimos antes, las lesiones lo han condicionado. Pero cuando ha estado al 100, Ancelotti no lo voltea ni a ver. Isco se enfocó más en reclamar su titularidad que en realmente esforzarse dentro del campo. Había ocasiones donde ni siquiera luchaba por los balones. No presionaba, no corría. Se le veía completamente apagado y eso generó todo lo que está viviendo ahora. Además de provocar que la afición no lo quisiera. La calidad la tiene, de eso no hay duda. Pero no todo es simple calidad y cualidades. Aún es joven, tiene 29 años. Todavía le pueden quedar unos buenos años de fútbol. Pero cada día que pasa parece que su magia solo se podrá ver por destellos. Su falta de oportunidades lo han llevado a querer abandonar el club. Y hasta el momento ninguna oferta interesante apareció sobre la mesa. Tal vez el problema es el ambiente donde está. Y cuando salga de ahí, volveremos a ver al majisco que nos enamoró.